Es hora de noticias Univisión 34, solo a las 11. Está por comenzar un nuevo año y con él llega una gran cantidad de buenos propósitos generalmente, pero se ha puesto a pensar si sus seres queridos están protegidos en caso de que una tragedia ocurriera en 2017. Francisco Galdi nos habla de planes a futuro. Fría, despiadada y sin anunciar. Así murieron muchos en el 2016, pero no todos eran celebridades. La muerte puede ser de un minuto a otro, puede ser demasiado rápido, puede ser gente que dura muchos años, eso nunca se sabe. Lamentablemente a una gran mayoría lo sorprendió sin dejar beneficiarios de sus bienes a través de un fideicomiso o leading trust. La mayor importancia es que usted deje en vida exactamente todos los bienes a las personas que usted desea dejárselo. Si o de otra forma, si lo deja como un solo testamento, el gobierno le puede quitar la mitad de lo que usted tiene y otros acreedores también le pueden meter mano a todos sus bienes. Don Rafael Becerra está estableciendo ya su fideicomiso porque ya tuvo un primer aviso. Pues ya lo habíamos pensado, pero hace dos meses me pegó un stroke y ahí ya tomé la decisión. De hacer eso. Pero Robert Carvajal con su exitoso negocio no había pensado en hacerlo. Mi temor es que he trabajado yo tanto y todo lo que he hecho, si un día falto yo, al último lo único que dejo son problemas o nada. Y todo va a parar a las arcas federales. Lo conveniente es que es muy rápido de establecer y no es costoso, como nos decía este asesor financiero. Lo que debemos de hacer es hacer un listado completo de todos los bienes, cuentas de banco, cuentas de retiro, todo lo que usted tenga de valor para que así quede designado a la persona, el beneficiario correcto. También si pasa algo con usted y llega a una enfermedad terminal, ¿qué va a pasar con su salud? Si lo van a desconectar o lo van a dejar con vida artificial. Y porque uno no sabe qué podría pasar en el 2017, un fideicomiso no solo es una buena decisión, sino un excelente propósito para el año próximo. Y no es por asustarlo, pero solo en lo que va del año el gobierno se ha quedado con más de 275 mil millones de dólares de gente que murió sin un fideicomiso. De esas muertes, unas 614 mil corresponden a gente que murió de un repentino ataque al corazón. En Santana, Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34. Noticias Univisión 34, solo a las 11.